¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Me dice que era? ¿Me dice que era? ¿Me vas a decir algo o me vas a decir todo? ¿Tienes algo que ver con esto o algo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué estás tú? Porque no puedo, de verdad. ¿Estás teniendo? ¿De verdad que estás teniendo? ¿Qué tal es? Me llamo Andrea y no sé por qué estoy aquí ¿vale? No tengo ni idea. Quítate eso. No puedo. No puedo, pero de verdad, confiad en mí. No tengo ni idea de pesticidio. ¿Qué confiad en ti? La mierda. ¿Qué sé vosotros? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues llevo un tiempo, pero el carajo de mi no hacía. No con los pesticidios tengo ni idea, de verdad. Estoy saliendo nada. ¿Vosotros? ¿Sabéis algo? Yo no. ¿Igual hechis a real? Sí, muchísimo. Yo voy a despertar a mí. Yo también. Y yo con él. ¿Y por qué no te puedes quitar de la boca? ¿Alguna tiene alguna idea de cómo salir? No, no es verdad, no, claro. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! No, 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 de verdad, no, no, no. ¿Qué pasa? ¿Uni la puerta? ¿Así lo vas a intentar sin más? ¿Sí? No, no, no lo hagas, eh. De verdad, no lo hagas. ¿Por qué? Dime por qué no tengo que abrirla. Sin trato no lo haría. No sé. ¿A ti alguien le ha dicho que no tenemos que abrir la puerta? ¿Qué más? ¿Sabe algo que no nos está diciendo? No, no, no. Pero si está con ella, cojones, ¿cómo te das cuenta? ¿Con qué? Con quién, cojones, nos lo hayan sacado aquí. No sé qué bajones hay, pero no quiero verla. Pues... oiros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!